¡Adiós todo poderoso! Voy a olvidar las palabras para aprenderlas de nuevo Asombrado como un niño, pronunciar su universo Reconozco al compañero, a ese que vive soñando Que estará siempre presente los que murieron luchando Para que nunca es necesario, que la aportó la bandera Y que unemos a la vida y al corazón de la tierra Los hermanos animales, en silencio condenados Más tratados por los hombres del arca son desterrados Más antiguos que el dinero son el barro y la semilla La montaña minera de los árboles que respira Estamos hechos de agua, somos río que imagina A través de nuestros ojos el universo se mira Para que nunca es necesario, que la aportó la bandera Y que unemos a la vida y al corazón de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!